Luis Tudanca lidera la construcción de un nuevo proyecto, de un proyecto inclusivo, tolerante, respetuoso, que quiere una Castilla y León que mire al futuro con esperanza. En Bolaven hemos planteado la necesidad de la creación de una ley de reto demográfico que incluya, como no puede ser de otra manera, medidas para los jóvenes, que de forma transversal aborde incentivos fiscales, en fin, muchas cuestiones que creo que ellos tienen mucho que decir. Fran, como portavoz de reto y Secretario General de las Juventudes Socialistas, ha organizado junto a su equipo un viaje a Bruselas en los próximos meses, que estará acompañado del Secretario General de Luis Tudanca, donde en las instituciones europeas vamos a abordar la forma de materializar esas ideas que en esa ley de reto que nosotros queremos que se apruebe en el Parlamento, desde luego sean tangibles en medidas específicas para nuestros jóvenes, que son jóvenes apegados al territorio, con compromiso, con nuestra tierra y con nuestra gente. Nosotros estamos en la gratuidad de los libros de texto, en las becas, en el bono cultural, en las cuestiones que mejoran la vida de los ciudadanos. Y cuando cada vez que se nos presente una iniciativa del odio o de la confrontación, presentaremos una por la concordia, el diálogo y la convivencia.